La alcaldesa Carol Salas advirtió el pasado lunes en el Consejo Municipal que todas las decisiones tomadas por el exalcalde Alfredo Córdoba durante los últimos dos meses debían ser analizados para conocer su legalidad. Esto debido a que el exfuncionario se mantenía inhabilitado en ese lapso de su cargo por el delito de dos nombramientos ilegales a un trabajador en el municipio. La investigación quedará a cargo del Departamento Jurídico de la Municipalidad de San Carlos y posiblemente un órgano externo también participe en el proceso. Que deben ser revisados, deben ser analizados para aclarar cuál es la situación jurídica en este momento de la municipalidad. Vuelvo a reiterar, tenemos la constancia, tenemos la documentación de que existía una inhabilitación desde el 18 de febrero 2022 hasta el 18 de agosto de 2022 y que estaba debidamente notificada a quien correspondía, en este caso al señor exalcalde. Y en ese sentido hay una consecuencia y es la gravísima posibilidad de que todos los actos ejecutados en este mes y medio anterior, del 24 de mayo hasta las 7 horas del 15 de julio, sean actos que tengan nulidad. Esa inhabilitación regía desde el pasado mes de febrero y se cumplía hasta el mes de agosto. Sin embargo, se notificó la pérdida de las credenciales de Córdoba este 15 de julio, tras conocerse que la sentencia había quedado en firme. La certificación de sentencia fue trasladada por el Tribunal Penal de Hacienda el pasado 9 de junio al Tribunal Supremo de Elecciones. La Contraloría también había sido notificada por parte de la alcaldesa. El 18 de julio, con oficio MSC AM 1137-2022, informé tanto al Consejo Municipal de esta Municipalidad de San Carlos y a los señores Contraloría General de la República. Este fue un oficio remitido al correo de la Contraloría. Salas además pide al Consejo Municipal dar la importancia correspondiente a los temas de alcaldía, ya que señaló que en el último consejo no fue así y se lo ubicó en el último punto de la agenda. Gracias. 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 Gracias.